muy muy buenas picupis bienvenidos un día más hoy os traigo chicos unas partidas que fueron una auténtica locura el capitán pompeyo el mexicano el camino para llegar a la gran final duelos épicos que yo estoy seguro que os van a encantar así que chicos os dejo con este contenido y estas partidas que son una locura recuerda que se gusta tipo de contenido dejate un like suscríbete para seguir viendo más partidas del mejor nivel posible y sobre todo pon en los comentarios que te ha parecido así que chicos recuerda eso suscribirte dejar un like disfrutar del vídeo y nosotros nos vemos en el próximo vídeo 30 segundos cierro predicción pompeyo todo un país toda una nación todo el planeta está contigo con el mexicano ya los norteamericanos y a los estadounidenses y están apoyados en el canal de rich slayton aquí bancamos a pompeyo ya hay canales y diferentes idiomas para que cada uno apoya los suyos aquí no logit aquí nos quitamos todas las carasetas no hay carasetas aquí vamos con el capitán bueno chicos no puede ser aquí la cual chavo dice no me lo puedo creer bueno chispitas por parte del capitán pompeyo a ver cómo le va pico en rabia todo ese chispitas espira espira mira 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 le tira la descarga pero el duele como le está poniendo como le está poniendo la torre ocho años está empezando a hacer defendiendo el príncipe cuidado capi tiene que ser mini pica pero va a defender bien el pique cae y funcione me sirve perfecto bueno rebelme voy a quedar dormido en el stream puesto más nada que andar ese ver y no me lo puedo creer adriancito aguántame adrián mi niño aguanta adrián estamos en la final mete lava viene magma mala carga ahora mismo el estadounidense avanzando con ese lava vamos a ver qué consigue quién ganó el latam ganó x pedro marco pero a la final del mundo va pedro pae lucas y va el crack de surs 10 viene todo enrabiatado tiene que meter ahí cuidado a ver cómo defiende el capitán tiene meter ese príncipe tiene que tirar algo más tiene la flecha cuidado porque el capitán bueno trataba de defender va a tumbar la torre pompeyo le viene con el minero cuidado al baby dragon bueno va a tener que subir un poco de daño ahí tiene que subir un poquito tiró a la descarga esa magla no sé la descarga no me gustó la descarga del todo termino de comenzar esa descarga bueno bien el capi capitán pompeyo y espitas van a carga ya el capitán yo creo que se dejó de ser buena onda y dijo la buena onda la dejo para otros yo me voy con chispitas me quiero meter unas finales del mundo tiene todo el rabietado bien avanzando cuidadito y eso va a llegar le mete una buena descarga capitán el chip y está quitándose los bárbaros va a dejar esa torre prácticamente finiquitada tiene que seguir rotando el capi hay elixir le mete globo mete minipeca tira descarga baja el mago eléctrico tiene que bajar algo más le tira las flechas de momento para tomar esa torre derecha meter megas biro creo que se equivoca el capitán y se equivoca el capitán porque creo que se me gasbió su hora creo que al final quiso defender la torre de más y le puede pasar factura tira descarga 20 mago eléctrico mete minero tiene que meter esa furia para defender no puede recibir daño baja el megas biro aguanta 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 pompeyo está aguantando el capitán que creo que tiene que tener la torre no tiene mucho tampoco hay magma y ahora viene mete globo es la buena pompeyo mete el mago eléctrico en toda la cara le tira la furia pierna habitado tira de carga pega el dueño pero 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 tiene que volver a pegar le queda le mete minipeca está tratando defender absolutamente todo está la partida muy bonita el mago eléctrico no va a llegar ese minipeca no llegaba viene con calma pompeyo rotando el megavirro mete el príncipe también viene el minero baja mago eléctrico mete los barros esperaba ese duende no lo tira el capi no lo tira el capi viene a la carga viene el duende está rabietado por ti la puño para pompeyo 1-0 en el marcador y de la tamba juana pedro lucas y su único al 10 y dna pues lo vamos a ver en cuanto bien directo ahí tienes a todos los jugadores bueno dice es increíble como los mismos players de siempre nos hacen vivir cada parte de formas diferentes y estoy contigo pero bueno esto es como todo con el fútbol me pasa yo viendo y hoy no disfrutar al bicho pues no sé 12 13 o 14 años el bicho por ejemplo no habéis que le guste o yo vivía mi grave de pablo césar y mara el argentino muchísimos años al final jugadores nos hacen vibrar vivir no momentos únicos hoy disfrutamos qué bonito es estos chicos de la taca no pedro x pedro venezolano ganó de latam pero los tres van a estar a finales del mundo lucas y su chica al 10 acompañarán a pedro representando la legión de latam bueno vamos a ver el capi creo que va al marzo de monta le queda monta y torre tesla entiendo el capitán pompeyo y supongo que llevará el epic a monta carnera magma entiendo por lo que estamos viendo con esta temporada valencia pero espero 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 que peter y se vaya del valencia es lo que pero esa es mi ilusión eso lo que pero un peter go home a ver me te pica cuidado el monta va a llegar va a pegar no termina pegando buen posicionamiento perfecto de magma para que no pegar absolutamente nada ya viene con de camas a torre tesla bueno acuérdame miradme sobre el número vasos por ahí moririto dos recuérdame los perros buenos la risa en lo que tengo que entregan ahora que ya estoy ahí aguante perro bueno dices más para magma dice andy si los veis alguna posibilidad en el macho a la pompeyo lo veis mucho más para magma una activación de magma y buen posicionamiento perfecto y la va a tener complicada 70 para magma 30 me dice robert yo siempre confiamos chicos a ver príncipe ya viene metiendo desde atrás magma es más de pompeyo mete jaciel me encanta cuando alguien me dice que es más de uno y luego el otro me cero otro yo veo para pompeyo yo pima de jaciel si me dice que es más para pompeyo y sandbox a sandbox bueno a ver 20 tronco o rete es la defendiendo ahora mismo y le trató de meter a ime test a firecracker resú de marrider mi niño como te echo de menos marrider cómo está desde que se viste comentarista de fútbol y está en otra división ya no se acuerda de los amigos más rider comentarista profesional de chivas en las chivas ya se olvidó de los amigos ya se mentió en el dólar más rider un genio un crack bueno viene ahora avanzando valquiria en tratar ahora mismo se pega se va a quitar la valgina me viene cargando con todo o lo café el cracker viente ahora buena recolcó la torre tesla en toda la cara para quitarse de medio tiene la bola de fuego pegando todo tiene que bajar esa valquiria está tratando aguantar el capitán vuelve a meter faircracker la feira que el base el quebradero de cabeza creo que también de magma es porque tiene la bola para poder también quitar eso en la feca que le puede dar cuidado si les va ese principio suelo golpeaba la torre a tener que apretar bien a la carga va con todo mete el monta a ver si puede rascar pega una bueno pega pega con tranquilidad vuelve a pegar otra vez vámonos viene a la carga otra vez nuevamente va con todo a ver obviamente lanzado terremoto tira torre tesla y momento vete bruja vamos a ver ahora lo que puede hacer el capitán pompeyo ya tiene que ser buena para el capi vamos capi voy a meter nunca volví a ti revol a cuánto de gorra está el capi dos partidos más raider tiene que ganar este y tiene que ganarle y sarfer para meterse en el mundial 2 veo tres le separa al capi pero va a llegar la bandida pega al pega una pega 2 va a ser partida para magma 11 en el marcador el capitán a tener que pensar un poquito el último match a las 7 de la madrugada y está despierto sandbox este tipo es una locura es bueno vámonos chicos uff nervios pompeyo a ver con quién nos va a traer pompeyo moreno confiemos sí sí moreno no lo veo donde estoy si lo tengo controlado hombre martínez yo voy al toque mi niño sólo es uno moreno aquí está al toque mi rey yo siempre estoy al toque mi rey bueno vamos a ver si consigue ganar o no consigue ganar vamos capitán capitán colosal yo siempre confío en ti mi niño que os parecen más chicos reclutas bueno llevan llevan mirror bueno con bola y con veneno no es mirror pero lo lleva con veneno lo lleva con bola el capi ¿no? supongo que le va a ir un poquito mejor la bola el capi ¿eh? pienso no sé cómo lo veis vosotros es mejor con bola ¿no? me gusta más con bola en principio lo que tengo entendido es que con bola mucho mejor su top a las máquinas voladoras ¿no? la veo mejor de momento igualmente yo aunque la veo mejor nunca me va a fiar dímelo moreno ¿qué me cuentas? cincuenta y ocho mil seguidores cuarenta y cinco personas como me vuelvo loco Martínez me vuelvo loco me vuelvo loco bueno de momento los muchachos peleando tienen que remar mucho vamos a ver cómo termina esto ahora mismo ¡NOOOOOOO! ¡Dale clientazo! ¡Foideville! ¡Please! 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 ¡No! ¡Ahora! 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 ¡Arregla! ¡No! ¡Claro! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Claro Royal! ¡Arregla este pequeño bug! ¡Please! ¡Volvamos enseguida! a ver os cuento os cuento me pongo yo aquí la partida para ver os cuento ya volvemos enseguida viene el capitán Pompeyo, está empezando a pegar la torre la estaba mirando el capi vamos 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 mi capitán bueno chicos nada disculpa chicos básicamente es un pequeño bug que ocurre en Clash Royal que se te va la partida y ya está pero volvemos en 7-8 segundos Lo importante es que dentro de lo que cabe no ha pasado mucho Lo importante es que dentro de lo que cabe No ha pasado excesivamente demasiado Al menos eso es lo bonito Bueno, vamos a ver, capitán A ver si le puede conseguir, le puede funcionar bien Tiene que venir ahora A ver Metiendo ahora Tiene que tirar tronco el capitán Pompeyo Tira la bola de fuego Se va a quitar esa máquina, ahora está molesta Viene con los puercos Le tira la jaula defensiva Tiene que tratar de quitárselo todo eso A ver si consigue raspar algo de daño Tiene que tener cuidado el capi Ahí, ahí, robando, rascando un poquito los puerquitos Viene la carga nuevamente, mete reclutas al puente Mete jaula ahora A tratar, va a meter la bruja Viene con puercos Tiene que darse la bola de fuego el capitán Pompeyo Tira la bola de fuego Le va a tirar ese veneno Cuidado porque está empezando a hacer bastante daño Tuvo que defender, pero Vamos a ver la contra Gastó el veneno A ver ahora Capi Mete puercos Esta puede ser buena Viene, 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 viene Le tira la jaula Están pegando por otro lado Tiene que seguir avanzando el capitán Vienen los puerquitos Hay que rascar en la torre Le va a tirar el tronco Está defendiendo Pero la maquiladora ¿Cuánto valor le saca el capitán Pompeyo? Nuevamente Puede tener otra máquina voladora Mete reclutas Vamos Capi Hay que meter presión Capitán Hay que meter presión Capi Mete Barbarrel Mete máquina voladora Lanzando tronco Mete bruja Viene con los puercos A ver porque está empezando a pegar la bruja Mira, mira, mira Mira la brujita Le va a tirar la bola de fuego Está pegando los cerditos Está dominando el capitán Está dominando mi capitán Hay que tener calma Queda mucho tiempo Mete reclutas al puente Se viene a la carga Tiene que tratar de defender En momento Mete reclutas con la bruja También sacando todo el valor posible La máquina haciendo su trabajo Me está gustando Me está gustando De momento Viene ahora Mete puercos Tira Barbarrel Esta puede ser buena Tira la bola de fuego Están los cerditos llegando a la torre Están rapando Están rascando Hay que defender mi capitán Hay que defender mi capitán Viene con los puercos Tira la jaula Le quedan 20 segundos Mete los tapis mi capi Aguántame capitán Va con los cerdos a la carga Le quedan 10 segundos Tira la bola de fuego Están robando los cerditos Va a ser partida para ¡Poooon! ¡Poooon! ¡Cómo me gusta ver a mi capitán así! Arrancó el partido Bueno mi sigue doble camp Vamos capitán Vamos mi capitán De momento los puntos Bueno la predicción La cerramos Moreno en 20 segundos Chicos 20 segundos Tira la predicción 20 segundos, tiro predicción Viene ahora para la carga Capitán Pompeyo Que tiene que defender, ya estaba pegando con ese Minero en la torre, a Isarfer Con calma, tranquilidad Con la gorrita puesta hacia atrás Venga mi capitán Puberjitos por parte de Isarfer Lava Mayer por parte del capitán Pompeyo Vamos Pompeyito Representado todo Aquí apoyando en el chat Vamos mi capitán Vamos a ver como defiende todo eso Tiene Bomber, siento que este mazo chicos Tiene Bomber, creo que le tiene un flip Ay 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 papá Le va a apurar Tiene que meter ese Minero Le tira los esbiros, los volvió a rotar Rapidito el capitán Pompeyo En el momento termina defendiendo El Lava, pero no está haciendo daño a la torre Cierra la predicción Martínez ya Al toque mi niño, predicción cerrada Chicos Como quedó la predicción Moreno 55 para Isarfer 45 para Capitán Pompeyo Defendiendo el Capi Hace dos años El problema del capitán El problema del capitán Es que no tiene Una estructura o algo Que esos cerdos no le golpeen la torre A pegar siempre A Isarfer Y eso lo va a pasar mal Pompe No me gusta el macho a la Pompe No me termina de convencer A ver, mete máquina voladora Mete con todo Viene con el globo Va el capitán Pompeyo A tirar Megasbirro Viene acompañado todo Mete Minero Tiene que meterlo en la parte de atrás Viene el globo avanzando Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Le tira la flecha A ser como que puede llegar Golpea, golpea, golpea Golpea, golpea Torre Mucho daño para el capitán Que le acaba de realizar A Isarfer Bien Pompeyo No tiene chito fuerte Te llega con el minero Mete Minero Buen predict Buen predict De Isarfer Le tira las flechas Está con la camisa de TCBN Que Isarfer, eh Qué locura De la primera CRL No que jugó Isarfer, eh Qué locura de equipo, eh Madre mía Mete Esbirros Mete Megasbirro Mete Minero Parte delantera Tiene que tomar el capitán Queda 10 segundos Vamos, vamos, vamos Defiende, defiende, defiende Defiende, defiende, defiende Defiende, defiende, defiende Voy a defender mi capitán 1-0 para Pompeyo Y está una partida De las finales del mundo Vamos mi capitán Pompeyo A una partida De las finales del mundo No lo mufeemos Isarfer ahí con la camisa de SM No, Moreno Este SM, ¿no era? Sí, es Su primer equipo ¿Ese no estaba con Opisam En el equipo? ¿Quién más estaba? Estaba Opisam Estaba Isarfer ¿Quién estaba en ese equipo? ¿Estaba Hazard también? ¿Quién estaba en el equipo de TSM? ¿Isarfer estaba San casi seguro? ¿Me acuerdo? Vulkan Claro, el grande Vulkan también Qué grande estaba Vulkan, ¿no? Qué equipo, eh Y Belon Boys Grande, qué equipazo, eh Ahí está Bueno, supongo que será Para que le dé suerte, ¿no? Al Al crack ¿Eh? Vámonos Pompeyo tiene más control A mí no, bueno Lo hizo perfecto Qué joya Stream Rebol Gracias, Genaro Bueno, vamos Que es mi capitán Bueno, ha rotado el paquetito Confío en mi capitán Yo también confío en mi capitán Bueno Es verdad Estamos viendo el rostro Bien ahí de Pompeyo, eh A que luego digan Que la cámara se ve en la cara Al Pompeyo, eh Tenemos bien enfocadito, ¿no? Moreno Voy a montacarena Me sirve, eh Este es el mazo de peca Montacarena de Pompeyo Ahora mismo A ver, le tiro a torre Tesla Tiene que defender El momento del monta Que no te va a pegar Ningún golpe Bien Pompeyo Bueno, eh Sí, sí O pisan estaba Sí, sí Estaba Las finales del mundo Será el módulo también Correcto Dan Who 20 También van a ser En modo duro Las finales del mundo A ver, tira ahora ¿Qué tal? Te hito mi niño ¿Cómo estamos? ¿Cómo consigo el link de Rubén? Ostras, una cosa Que tengo que ver A ver si algún día Puedo conseguir Que algunos podamos Dar algún link de Rubén Al etcétera Y todo Podemos ver, no sé Vamos a preguntarle A ver Supongo que te hará Muy concurrido el link Pero le preguntaremos ¿Cómo pisa Meisarfer Vulcan y Fire Wolf A ver MK No es el de PK Es el de MK Acabado de poner un mensaje Dice Me estoy muy nervioso Con el hilo Que le cuelga De la gorra A Isarfer No me había dado cuenta Los hilos Que le cuelgan A Isarfer ¿Sí? Es una moda Lo de los hilos De la gorra Que cuelga Muchachos O que es la típica gorra Que la tienes más de 20 años Que es la que te da suerte Y la gorra Ya está Que se cae a pedazos Pero aún así Te la pones O es la gorra Que te ganó la exnovia Exacto Claro A lo mejor es la gorra Que el tipo ¿No? Es verdad No me había dado cuenta yo De los De la gorrita Bueno Vámonos Pompecho Mete Monta Va a la carga Tiene que bajar ese MK Y Para defender Para que no pegue nada No va a pegar ese Monta Mete ahora Monta Carnera Viene con la bandida Va a la carga Mete ahora Torres La tiene que tratar de defender Está ahora mismo Aguantando De momento Viene Va el Monta Baja Mago Eléctrico Bola de nieve Pompe Bola 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 Va a contar Bueno pensaba que iba a lanzar algo Para que no pegara más Aguanta Mete bandida Va a tirar paquete Terminando Vamos a meter ese MK Cuidado que la Face Cracker Activa bien la Torre de Reyes Capitán Pompeyo Le va a ir bien ese SMK Aunque no puede recibir más daño Termina pegando más Medici Barbarre Metiendo un poquito de presión Por el lado derecho Tronco de Aisarfer Le defiende bien Es que le defiende bien Tanto el MK Como tal Está defendiéndolo muy bien Se viene con el monto Ahora tira Ahora si la bola de nieve Tiene que bajar El vago eléctrico Le tira Terremoto Sigue golpeando la Torre El Kragia Aisarfer Jugándola bien El estadounidense Jugando con calma Jugando como sabe Mete Me cae de atrás Le mete ya La Torre Tesla Viene ahora Se quita de medio Mete Dragón Infernal A tirar Montacarnera Viene con todo Espera porque viene apretando Va a tirar ese veneno De momento La Montacarnera Enrabeada un poquito Y está avanzando Tira paquete Pero no va a conseguir llegar Está defendiendo bien Aisarfer Chicos Está dominando la partida Jugando muy bien De momento Aisarfer Que no está cometiendo errores Baja Mágo eléctrico Le tira Y buen terremoto Buen terremoto Para ralentizar Un poquito A ver Mete MK Mete bandida Tira Valkiria Mete Montacarnera Se va la carga Espera ahora Vamos a ver Si llega Pompeyo Está tirando todo Está metiendo presión Le tira La Valkiria Le tira el paquete No pasa más Y Cerebol Tiene una palabra clave Y el que la diga Al primero le cae Shub Moreno táctico Es la palabra clave Tira terremoto Mete veneno La va a intentar Le queda una La está tratando Vamos a ver Si rasca Pero doble Tesla No va a haber Tiempo Para más Va a ser Partida Para el crack De Aisarfer 1-1 En el marcador Bueno 1-1 En el marcador Venga Vamos a por la partida Bueno Importante Chicos Mucho en juego Unas finales Del mundo Muchísima gente Aquí apoyando Mucha gente Esperando al capitán Pompeyo Pueda llevarse la partida Importante Muy importante Sacar un buen match Muy importante Ahora mismo Rotando Bruja Desde atrás Vamos a ver Quien termina Y vamos a esto Ahí el primero Para regalar algún pase Moreno Y alguna suscripción Vamos a Moreno Bueno Mete ahora Oh Lo cambió El horno Y Sarfer Que lleva Lleva Golem Pompeyo Ah Con Golem Bueno Tiene Uh Papá Se cansó Ser buena onda El capitán Pompeyo Eléctrico Rebol eléctrico Lleva Creo que hay Sarfer Y creo que Pompeyo Se ha cansado De ser buena onda Bueno Bueno De momento Meteor No Bajando La bruja Nocturna Atrás El capitán Pompeyo Con calma Pompe Tranquilidad Confiamos Confianza Siempre Me llevan rayo Tirar Tirar la bola De fuego Golpeando Absolutamente A todo Sácame Un ganador Borrero Si quieres Spamealo Un poquito A ver Bola de Mier Rotando Ahí Sarfer Haciendo daño En la torre Viene bajando El espíritu De curación Viene bajando Sanadora Vuela Veteor Yo no sé Si la juega Mucho El Pompeyo Con este mazo Lo bueno Voy a colocar otra vez Baby Dragon Mete a Mier Esbirro Le va a tirar El tornado Ahora Si muy bien Ese tornado También La Residencia Del capitán Pompeyo La brujita La sanadora Cura Absolutamente Todo Mete dragón Eléctrico Tira la bola De nieve A meter el espíritu De momento Para que se quede Congelado Mete el espíritu De curación No terminó Curando Yo creo Que también Creo que es lo que Busca Ay 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 Capitán Ay mi capitán Bueno chicos Don Patricio Golem De elixir Si la jugó El capitán Pompeyo Y no sé Hasta que punto Jugar un patricio Pero me gusta Que sea Arriesgado El campeón Que sea muy complicado No Madre mía No pasa Yo creo Que esto No Le va a meter La sanadora Está defendiendo Le tira Le tira el tornado Está tratando De aguantar El capital Le mete La bruja La está pasando mal A ver Un push fuerte Si consigue Le tiene que tirar La bola de nieve Sanadora Que no pega Bueno No termina curando Que lo creíte El capital Le tiran el rayo Va a ganar Todo el elixir Le mete el noble Por la otra línea Mete baby dragon Tiene que tirar Algo ahí En toda la cara Mete bruja Tratando Tratando Ahora mismo Tira el tornado No puede recibir Mucho más daño Es que no tiene Forma Yo creo El capi Bueno Lo va a tratar De remar Hasta el final Mete sanadora Baby dragon Tratando de hacer Todo lo que pueda El capi Viene desde atrás Le mete en el noble Va la carga Dragon eléctrico Le va a tirar El rayo Mete la bruja Tira el tornado Pero no Hay tiempo Para más Se la jugó Mi capitán Cae al loser Bracket Que no eliminado Se nos va Al loser Bracket Pompeyo Pero con todas Aún de poder Ir a finales Del mundo Bueno Vasito de agua Ahí está Siempre Un traguito de agua Y surfer Y para adentro Bueno chicos A ver Importante Calmémonos Era muy complicado El match Era Yo creo que imposible El match Chicos Arranca el partido Entre el capitán Pompeyo Y vos Bueno Capitán Pompeyo Lía el kit y salve No vamos a la coma Rebo No sabes que ha pasado Desde el Sergio Ramos Y Sergio Ramos Y Sergio Ramos Está ahí en el chat Mi niño Tienes a Ramos En el chat Que ha pasado Nada Está jugando Ha disfrutado De la vida Sergio Ramos Pompeyo tiene que ganar Hombre A ver Yo digo una cosa Chicos Espero Que tengamos Esperemos Muchachos Bueno Vamos a tratar Vamos Pompeyo Yo confío Pompidio No me lo puedo creer Pompidito de mi corazón Mira Mira Fíjate Pompeyo Está concentrado El capi Posición De estar Concentrado No Pompidio No me lo puedo creer Bueno Vuela de nieve Por la parte Vos Rotando Mosquitira Ya viene lanzando El crack Y trasera Ahora mismo Viene con el globo Va a la carga Ahí está Ahora ya está Ese morterizo Bien la mosquetera Le va a ayudar Al capitán Pompeyo Viene lanzando Ese Pescador A ver A ver Pompeyo Aquí tiene la ventaja De que tiene un VO3 A favor Ahora mismo Pompeyo ¿Sabes? Si no le puedes meter La manita A mi cenario No chicos No ¿Qué manita Queréis que metan Muchachos? Yo confío En que Tengamos representación Mexicana ¿No? A ver Viene con el minero Tiene que tratar De defender ahora mismo Bajando Cañón con ruedas Se va a quitar Absolutamente a todo Vienen los cerditos Va a la carga Tira Bola de nieve Mira 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 Y está golpeando La torre El capitán Pompeyo Mucho daño De nuestro Pompeyo A nuestro Sebastián Vamos Capitán Todos animando Pero muchas Gracias Gracias Raika Muchas gracias Raika Gracias Raika Querido Muchísimas gracias Vamos Capi Viene con el minero Viene con el globo Tiene que tratar Defender el capitán Mete los dueños Está defendiendo Tira la bola de nieve Espérate por el globo Tiene que defender Tiene que lanzar algo más El capitán Pompeyo Que buen papá Que bien le vino Que bien le vino Ese cañoncito Le mete el MK Le tira el terremoto Y le están pegando Los cerritos en la torre Tiene que defender Cuidado Cuidado El MK Tiene que bajar Viene ese caballero Viene con el minero Y viene con el globo Tiene que defender Mete la mosquetera Tiene que tirar ese mortero En cero coma Tiene que bajar algo Buen mortero A la parte delantera La mosquetera Que tiene que empezar a acompañar Le tira la bola de nieve Los duendes Que aguantan Aguantan Aprieta 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 Viene el culito Mi capitán Porque tiene que tratar De tumbar las torres Están pegando los cerritos A los chanchitos Viene el MK Viene 90 la carga Se va a llevar la mosquetera Tiene el exil de sobra Buen caballero Espérate porque viene con el globo El pescador ha sido perfecto Le mete ese paquetazo real Tiene que tirar los zapis Bueno zapis ahora por parte De pos Que viene la carga Tiene que defender Le mete el minero Le tira la bola de nieve Lanzaba en esa forma De asegurar Defender el capi Está tirando a terremotos La está lanzando a terremotos Tiene que terminar Cerrando la partida Cuidado porque se viene Vos con todo Le mete el MK a la carga Tiene que lanzar En ese paquete Y está tratando Ahora mismo De defender el capi Mete el minero Tiene que quitar Esa mosquetera Bueno Duendes que está lanzando Perfectamente Ahora tira la flecha Espera porque tira la bola de nieve Tiene que bajar el caballero Cuidado 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 ¡Golpea! ¡Golpea! ¡Golpea el globo! ¡Viene con los cerdos! ¡Le mete los duendes! ¡No hay predictidad! ¡Tira el terremoto! Partida Para el capitán Sebastián Pompeyo ¡Qué nos estás haciendo Sofrir Martínez Vámonos a por la partida Bueno Niños Vámonos Dos Pitamos peso Arranca la siguiente partida Se mete Rerrotando Tranquilo Se vienen cositas De verdad Se vienen cositas Copa de touchdown a un nuevo gem se vienen dos noticias en una semana os voy a dar un notición en las dos noticiones en las finales del mundo y una esta semana en tres semanas que vais a decir madre mía el révol lo que nos tiene preparado para la comunidad de class royal atentos a lo que hoy se viene muy pronto bueno tronco golpeamos tiró a ese pescador a ver lo que está hoy que bien 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 me gusta que tiene bola de fuego pero me invita a saludos y de ramos se vienen cosas muy chulas ramos cosas muy chulas vamos un año trabajando un montón de proyectos y tratando de no de revivir que la royal sino mantenerlo al menos y que claro siga estando bonito y sigamos teniendo competiciones chulas y un montón de cosas no estamos bien martínez jesús vos bueno bien ahora darío me dice cuando vienes para méxico rebol gustar darío pues me gustaría ir a méxico verdad a ver si pasa un poquito las cosas darío y sí que me gustaría ver a méxico verdad a ver tira noble va a la carga por ese lado izquierdo va un poquito a la carga tiene que tratar ahora mismo espérate porque va a pegar bien 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 va a pegar una pegar 2 a pegar 3 va a pegar 4 capitán mucho daño ahora mismo en el momento mosquetera entera race bien defendido de gracias andrés y te dice a renovar la sub que no para que me dio el claro real no andrés yo te digo una cosa todo este año 2021 va a ser un año plagado de competiciones full competitivas del máximo nivel durante todo el año 2021 la suscripción a los pibes la van a aprovechar bien ya os lo digo a ver cañoncito con ruedas tiene que la frase pescador defendiendo mete puerco cuidado ahora le tira la bola de fuego bien por parte del capitán bueno me sirve bien y está funcionando me de noble si gana pompeyo chico se va a tener que enfrentar contra magma va a tener que enfrentarse contra magma tiene que vengarse del crack a ver yo creo que el quintazo puede poner los siguientes partidos no morirá y también el tb no por bien algunos a ver le tira la bola de fuego se le quedaba el cañoncito con ruedas ahí que le estaba defendiendo me dice los puercos tiene que tener el cap y mete los barros de élite para tratar de delitear pegando algún pequeño golpecito la torre se le vean un poquito los barros golpearon si gana pompeyo tiene que ver las siguientes chicos tendría que ganar esta y la siguiente para poder meterse en las finales del mundo y ganar esta y la próxima partida magma si le gana vos y le gana magma se meten a finales del mundo y la bola de fuego tiene que llamar una más si gana esta y primero tiene que ganar pompeyo buen espíritu de curación perfecto por parte del cap y le tira y ese paquete viene avanzando mira mira los bárbaros le va a meter el noble esto no lo defiende esto no lo defiende cantada moreno cantala mi niño porque va a ser 2-0 de capitán pompeyo bien enchufado el capi bien bien enchufado el capitán bueno 2-0 arranca el partido entre sebastián pompeyo vámonos ahora mismo máquina voladora chicos es ahora o nunca es ahora o nunca magma y sebastián pompeyo gonzález no moreno se está jugando a la clasificación a un mundial de la que su cap cierra la predicción moreno cerramos predicción chicos viene con el pompe de hoy tiro de seguro de segura papá se vino con el pompe de se vino con la clara y se vino con la táctica no había sacado prácticamente creo que nunca el pompe de que en toda la competición tiro de magia que estaba guardamos el pompe de lo guardó se lo metió en el bolsillo pista de momento valiendo para estar delante de unas finales del mundo y estuvo con la táctica del pompe de bueno pompeyo la tuvo clarísima ahora hay que defender el capitán minuto y 30 segundos o decir que está loco el momento con el hielo cuidado que recordamos que es al mejor de tres verdad estoy pensando chicos hago una pregunta que sé que muchos de vosotros sois unos fanáticos de estas competiciones y os las veis absolutamente todas pregunta había jugado pompeyo cuántas veces ha jugado pompeyo el pompe de en esta competición empleo ninguna o no lo ha jugado 100% pero no me suena que el pompe de lo haya jugado mucho luego le preguntaré no me suena haber visto el pompe de jugárselo verdad sí o sea bajo al haba no con mayner pero el pompe de creo que ninguna y luego le pregunto a ver bola de fuego sólo en esta no profesor es una que también o una lo mejor no se no es suena y es raro en tantos partidos que juego la fase regular que no te dice yo que también porque la gente se lo puede esperar mete golem de hielo le quedan 20 segundos tiene que aguantar el pompeyo le mete el migas viernes lo tiene que defender tira dragón infernal le tiene la táctica le tira a la bola de fuego le quedan 14 segundos tira de carrita tira de carrita me está gustando va a ser partida partida para pompeyo y google play dice su mazo de ganas y si sabemos que su mazo de la ver obviamente pero se llama el pompe de pero lo que decía es que no me suena haberle visto nunca jugar al menos en la que eso capa lo obviamente que vuelvo loco como los marritos let's go a unos brillos vámonos oye revolvives dice se prepare magma repite el pompe de que a ver y monta terremoto por parte del cap y correcto gen citó si gana pompeyo juega contra juega contra contra más que podemos ponernos ya no puede poner quinta hace fuego hay morenito o por el siguiente partido que sea bajo uno y el otro ponga bueno a ver que tal vez el más muchachos que tal vez el match a ver mete monta le lleva monta carnera como media a ver si consigue pegar rascar un poquito tirando retes la táctica no sé si termina de gustarme esto hoy termina de convencer demasiado mete la quina va a defender en extremis voy a contrapa no me gusta esta no sé si será 100 pero no me gusta a ver tira tronco donde está miguelito pues ahora mismo está hablando con su novia mexicana mete barbar el tiene que tratar de mirar espíritu de congelación de momento si normalmente estos más los suele ganar el pica por lo que hemos visto estos más los suele ganar el pica está con la calle de felixer si está hablando con felixer a ver mete monta no termina pegando 20 mago eléctrico tira larris le tira la lanza fuegos tira ahora esa valquiria para colocar ahora mismo mete bruja le tira de momento el barro a retirar tronco para que la que nuevamente si el match es complicado yo veo también cuenta de que le pica tiene y en esa monta carnera tiene mago eléctrico tiene pero congelación hay que bueno a pegar una a pegar bueno rascando y tener mucha calma capitán bompeyo y no fallar nada bien ahora mete monta va la carga capitán bompeyo le pega una alpeca el monta que rasca 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 pego dos no pero 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 de rodos vuelve a pegar otra vez mete firecracker y está defendiendo le tira la bola de fuego sigue la ventaja para el capitán mete valquiria bien de momento capi defendiendo la valquiria jugándose unas finales del mundo el capitán bompeyo moreno mete firecracker cuidado tira tronco de momento se va a quitar de medio mantiene la feria que hervida con se evita mete torre tesla viene con el monta les va a cambiar la línea va a empezar a pegar ese monta va a pegar una a pegar dos baja el vago eléctrico a pegar tres golpes sin la torre rascado también ese actor el año el capitán bompeyo en este valguería mete monta para la carga viene a todo el monta que te va a volver a pegar y está volteando nuevamente como está jugando el capitán bompeyo doble firecracker mete monta para la carga tiene que tirar el peca le tira el tronco vuelve a pegar en la torre doble firecracker para bajar ese pica y estaba defendiendo el capitán y estaba jugando muy bien sebastián bompeyo gonzález y está jugando a la partida perfecta mete valquiria está aguantando en rotación de la red mete tronco haciendo daño quitando esa carga le tira el peca otra vez en toda la cara vuelve a otro firecracker y está jugando está jugando bien mete valquiria le vuelve a meter otra torre tesla tira tronco defendiendo todo lo que está viniendo por parte del estadounidense le mete la valquiria escúchame chicos cantala pompeyo levántate quiero ver una huevo levántate capitán levántate capitán hazme una huevo porque esto significa chicos un boleto un pase a la final del mundo capitán pompeyo consigue su boleto consigue su ticket se mete el mexicano en la final del mundo arriba méxico carajo y llegó el play tenemos representación mexicana en las finales del mundo bueno chicos pues no ha terminado esto porque ahora pompeyo va a tener que luchar por ser el campeón upisama que creo que también lo conocemos del átame está lucas x gamer está x pedro y su martínez y aquí pompeyo baj y el crack de isharfer que finales del mundo se acaban de quedar chicos qué locura de nivel wow vámonos dice no habrá problemas con final de temporada javi no no habrá problemas javi porque será un horario bastante temprano para latinoamérica bastante temprano será por la mañana como a las 10 de la mañana de latinoamérica será las finales del mundo el domingo el sábado y domingo pues no se juntará lo haremos obviamente para que no se junte por los finales de temporada cuando nosotros terminemos el final de temporada más siguientes como que empieza no por decir de alguna forma entonces no os preocupéis que no habrá ningún problema con eso bueno chicos y mazo cabe sacar baja el problema de contrabaje es y sacas contrabajo y sacas contrabajo porque que te va a sacar este compañero y saca cada cosa bueno y le metía va que no me lo puedo creer mito a ver cómo fue la predicción en moreno 39 para 61 la gente apostando por el capitán bombello bueno empezó a ver el capitán mente príncipe tiene con cementerio para la carga tiene que meterse príncipe tratando de tener el capitán le va a tirar ese bar barren tratando de tener a jugando bien ahora mismo le está haciendo perfecta baja la bruja bueno va a recibir años pero mira 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 la torre izquierda barras era de mucho años a torre izquierda bueno más o menos le salió bien al pompe dice manuel se acaba que apagar mi televisión a ver la fila desde el móvil bueno de momento muchachos ventaja para el capitán no la vio mal del todo para el capi estos mazos raros de bach pero no la vio mal del todo bola de fuego en el momento bien le tira el ejército o lanzar un bar barren ahora también pone para poder quitar absolutamente todo buen bar barres por parte del capitán le tira flechas bien porque lo obliga a estar esas flechas no sacarle contra baja es imposible no supongo que le queda y que monta carrera a ello no a este mazo no se le monta monta que le monta perdón el de monta carrera y el pk de pompe existe no le debe a utilizar la monta carrera y el pk entiendo a ver le va a tirar la congelación baja el mago eléctrico está metiendo ahí está la monta carnera que tiene que lanzar que bien más bombe me gusta me gusta me gusta me gusta o con mk correcto con mk pues va a ser partida para sebastián pompeyo como ha venido hoy el capitán por favor como ha venido de fuerte pompeyo a ver yo creo que está viejo sí sí que está viejo no está viejo cuántos años tiene riche slayton bueno chicos a ver bien el partido concentrémoslos si gana pompeyo si gana pompeyo se va a meter en la final contra isharfer vámonos confiamos al 300% ahora mismo chicos confiamos al 300% ahora mismo vamos a ver si lo consigue a ver cómo ocurre bueno vamos a por la partida chicos de momento vamos a ver si consigue ahora mismo tiene que tratar de remar capitán pompeyo oye chicos yo os hago una pregunta que siempre me hago si cuando están empatados la frase es revol están empatando ponme a pompeyo cuando pompeyo es el que está empatando a quien ponemos repito si cuando empatan decimos son amigos revol pon a pompeyo pero es pompeyo el que está empatando a quien tenemos que poner muchachos una pregunta esa el universo colapsa si me hace gracia porque la frase no que que solemos tener no si cuando está que bueno ponen repetición de pompeyo bueno os cuento una frase típica normalmente cuando empatan no que solemos decir es que revol son amigos están empatados ponme a pompeyo no pero casi hombre es el que empata bueno de momento pompeyo viene con lava bueno un papá le va a venir es infernal y a ver viene que el globo vamos a ver qué más tiene el capitán a verle va a meter los zapis el globo llega bombón 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 le tira la descarga le está pegando y está haciendo mucho daño el capitán está defendiendo porque no vamos nos vamos a la gran final le va a clavar un 2-0 está loco Es una bestia Se llama Sebastián Pompeyo Tiene la carita feliz A huevo Pompeyo Como ha venido hoy el capitán Chicos 2-0 Va a tener la revancha Contra Isarfer Que locura como juega el cape Yo de verdad lo digo chicos Estoy viendo al capitán Pompeyo Jugar a un nivel Hoy de los que hacía tiempo Que no lo veía jugar tan sólido en competitivo Lo estoy viendo sólido Lo estoy viendo fino Lo estoy viendo ahora mismo A un nivel de verdad lo digo muy bueno No lo quiero mofar porque Lo que ha hecho da igual como gane o pierda Contra Isarfer Ya no lo quiero No lo quiero